Música Qué gusto acompañarlos en una nueva emisión del programa Conciencia Investigativa, un espacio informativo y de interés general, donde conoceremos importantes investigaciones desarrolladas desde los grupos de investigación, observatorios, centros y consultorios de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña. Música En la actualidad la tecnología continúa avanzando de manera acelerada, es por ello que desde el grupo de investigación GTIP se desarrolla el proyecto que trabaja con niños y niñas para que desde su niñez adquieran habilidades frente a la tecnología y de esta manera formar futuros profesionales amigables con las TIP. Música Nuestro proyecto hace alusión a la necesidad y al desarrollo tecnológico que actualmente vemos en nuestra vida en el día a día. Como decimos normalmente, la tecnología llegó para quedarse, es por eso que consideramos muy importante desarrollar este pensamiento computacional, estas habilidades de programación en nuestros niños y niñas desde las primeras edades, empezar desde la infancia según nos ha enseñado la psicología, la ciencia, lo que el niño aprende en sus primeros pasos es muy importante porque se queda para su vida y lo que deseamos es entonces poder involucrar en las aulas educativas todo este tipo de enseñanzas que puedan desarrollar en el saber de nuestros chiquitines, de nuestros niños y de nuestras niñas, todos estos conceptos tecnológicos que van a poder permitir que cuando ellos vayan creciendo entonces todos estos conceptos ya dejan de ser teóricos sino que se convierten en conceptos prácticos que pueden ellos en su día a día utilizar, sea viendo en sus casas la tecnología que dominan, los teléfonos celulares, los computadores, los diferentes softwares que utilizan las empresas. Entonces lo que queremos es que cuando todos estos chicos vayan creciendo puedan entonces tener un mejor dominio y más que utilizarla también puedan desarrollar sistemas informáticos, aplicaciones, móviles y puedan contribuir de manera positiva a este desarrollo tecnológico que tanto estamos necesitando y que se está viendo en el día a día. Aprendiendo Jugando es una actividad implementada en el marco del proyecto. Estamos en el proceso de desarrollo y de formación de instrumentos para poder llegar a esta población. Tenemos ya una escuela ubicada en Pueblo Nuevo y otra subiendo por el barrio Junín, aquí en Ocaña. Digamos que ya esa población está identificada, ya hay un acercamiento con el rector y ya está desarrollada la prueba diagnóstica. Entonces el primer paso es llevar una prueba diagnóstica de pensamiento computacional desenchufada. Es decir, que no vamos a utilizar herramientas digitales en esta primera fase, sino que vamos a utilizar esta estrategia de aprendiendo jugando. Entonces, esta primera fase tiene esa prueba diagnóstica y de ahí tenemos ya incluso por parte de su dirección administrativa, logramos la impresión de una lona de 5 metros, de unas fichas técnicas que nos van a ayudar a que el niño también se divierta y pueda aprender pensamiento computacional, habilidades de programación, jugando. Ya luego vamos a tocar 6 habilidades que el pensamiento computacional nos brinda, lógica, abstracción, descomposición, pensamiento algorítmico, entre otras, que cada habilidad tiene unas fichas específicas en una sesión específica que nos van a permitir paso a paso llegar a fin del proyecto, poder dominar algún aparato tecnológico que se llama Hello Code, que ya también está en nuestro poder. Este proyecto logrará un impacto positivo en todos sus participantes en cuanto a la educación, visión y mentalidad sobre su futuro y la tecnología. Uno de los impactos que anhelamos es que todos estos niños puedan crecer con un deseo de estudiar carreras tecnológicas. Cuando estos niños crecen y logran ver o obtener una facilidad en la manipulación de la tecnología, pues anhelamos que puedan inclinarse por carreras tecnológicas. Normalmente, a nivel mundial hay escasez, decirlo de esa manera, en programadores, en desarrolladores de software, hay escasez en personas que de pronto quieran tener una vinculación directa, un dominio y un desarrollo de la tecnología. Entonces, anhelamos eso, anhelamos que como usuarios, pues también tengan facilidad. ¿Por qué? Porque son niños de escasos recursos, inicialmente, porque es un proyecto escalable, que viven en zonas rurales y que puedan de pronto tener ellos allá facilidad al momento de utilizar la tecnología. Para finalizar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados en temas de investigación y extensión desarrollados desde nuestra institución. Gracias. 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 Gracias.